TACO 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 SU OISHI TACO SU IKETERU TACO SU O AMIGO TACO SU O SE TRATABA Y AQUÍ ENCONTRA UNA VERSIONA DE ESPAÑOL DE ESTA HISTORIA ASI QUE VAMOS A ELLO SE LOS VAMOS A NARAR TODO ERA UN DIA NORMAL EN GRAVITY FALLS OREGON BUENO TAN NORMAL COMO GRAVITY FALLS PODRIA SER DE TODOS MONOS TIVER PINES ESTABA LEYENDO SU LIBRO Y MABEL SU HERMARA GEMELA LE PREGUNTaba QUE ESTABA HACIENDO DIP VAS A TENER LA NARIZ PEGADA EN ESE EXTRAÑO LIBRO TUYO DURANTE TODO EL VERANO TIENES QUE SALIR TENER UNA AVENTURA EXCLAMÓ MABEL AHORA NO DIJO DIFFER EN VOZ BAJA ESTOY TRATANDO DE DESCIFRAR ESTO ESTABAN MIRANDO UN CRIPTOGRAMA QUE DECÍA XSLFA QV E QXZL YBLL DIPER ESTABA COMPLETAMENTE PERFLEJO NO PODÍA ENTENDER LO QUE SIGNIFICABA Y ESO ERA MUY MISTERIOSO PARA EL TIOS TAM VA A LLEVARNOS A LA CAFETERÍA DE LINDAS SUSAN PARA CENAR EXCLAMÓ MABEL SIN EMBARGO DIPER NO ESTABA DE HUMOR PARA IR A ESA CAFETERÍA HABÍA SIDO FUE HUMILLADO PÚBLICAMENTE LA ÚLTIMA VEZ QUE FUE Y EL PENSABA QUE LA COMIDA DE YI NO ERA MUY BUENA DE TODOS MODOS MABEL YO NO QUIERO IR ALLÍ REPLICÓ DIPER SOLIDEMENTE QUIERO IR A OTRO LUGAR PERO NO HAY NADA MÁS EN LA CIUDAD A MENOS QUE CUENTES EL TACO BELL CERCA DEL BOSQUE RESPONDIÓ MABEL TACO BELL LAS CEJAS DE DIPER SE ALZARON NUNCA HABÍA COMIDO ANTES EN TACO BELL Y DESDE LA SEMANA PASADA TENÍA UN ANTOJO DE COMIDA MEXICANA POR ALGUNA RAZÓN ¿POR QUÉ NO VAMOS A TACO BELL HOY? PREGUNTÓ ¿TACO BELL? PREGUNTÓ EL TIO STAN ¿POR QUÉ TÚ QUIERES IR AHÍ? SE LLEGUELE COMO EL CUARTO DE BAÑO CUANDO SE ATASCA HABÍA PUESTO MIS PANQUEQUES AHÍ GIMIÓ MABEL ESCUCHA PUEDES IR A TACO BELL SI ESO QUIERES PERO LUEGO NO VENGAS LLORANDO CUANDO ESTÉS OLIENDO A CEBOYAS PODRIDAS ESTÁ BIEN LO HARÉ DIJO DIPPER CON MOLESTIA NO DEJES NO DEJES QUE LA PUERTA TE GOLPEE EN LA SALIDA LE GRITÓ AL TIO STAN PERO CUANDO ÉL ESTABA SALIENDO DE LA CAMAÑA DEL MISTERIO LA PUERTA LE GOLPEÓ EN LA SALIDA JA 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 SE ESCUCHÓ REIER A TIO STAN SE ESTABA RIENDO Tres puntos suspensivos De modo que Tío Stan y Mabel se fueron al comedor Mientras Dipper trataba de encontrar el restaurante mexicano Taco Bell Lleva consigo su libro y un par de dólares en el bolsillo Pero encontrar Taco Bell fue más difícil de lo que había pensado Él había estado buscando por toda la ciudad durante lo que parecieron días El diario Tres no le estaba ayudando tampoco en su frustrante búsqueda Hasta que vio un destello de algo Villando a lo lejos en el bosque, entró en el bosque ¿Por qué habría un Taco Bell en el bosque? se preguntó Dipper Después de caminar durante aproximadamente una hora Dipper finalmente llegó a Taco Bell Pero seguro que no parecía cualquier Taco Bell que hubiera visto antes Estaba rodeado por completo por una barrera de árboles gigantes de roble En un campo abierto completamente diferente al característico terreno accidentado del bosque de Oregon El campo abierto estaba cubierto con al menos tres capas de agujas de pino Algo que llamó la atención de Dipper Metió la mano a las agujas de pino ¡Ay! gritó Dipper Una de las agujas de pino le había dado un pinchazo Eso dolió El restaurante... El restaurante... El restaurante Taco Bell parecía un silo o algo así Bueno, tenía una forma cilíndrica Y el exterior tenía varias mesas para pignis enmohecidas Y que parecía que nadie las utilizaba en absoluto desde hacía años Dipper se acercó a la puerta del restaurante ¿Debo ir allí? se preguntó Estoy esperando... Estoy empezando a tener mis dudas ¿Por qué hay un pequeño y desolado Taco Bell en este bosque? A varios kilómetros de la carretera Pero supongo que es mi única opción Mabel y Tío Stan están probablemente en la cafetería ahora Y de hecho, allí estaban Mabel se preguntaba por qué Dipper no había regresado todavía Pero Tío Stan, eso le importaba un cuerno Así que Dipper entró en el restaurante con algo más de aprensión Pero luego se sintió aliviado Al ver que el interior era normal Excepto por... El techo que estaba algo alto También había clientes en el interior Pero Dipper pensó que eso no sería tan normal Teniendo en cuenta que el restaurante era muy aislado Se acercó al mostrador Solo había un cajero trabajando en la máquina registradora Un bastante viejo, al parecer un poco sordo, aburrido cajero Dipper decidió lo que quería comer Por lo que se acercó a la caja registradora Disculpe, voy a pedir... Solo tenemos tacos Ok, supongo que pediré un taco entonces Dijo Dipper ¿Qué dijiste? Dijo el cajero Dije que quiero un taco Gritó Dipper Está bien Dijo el cajero para luego desaparecer atrás por unos minutos Cuando salió, llevaba el taco de Dipper Son un dólar Dijo el cajero Dipper le dio el dinero y se fue a sentarse a la mesa menos dañada Mordió el diente Mordió el diente Mordió el diente Mordió el caliente Picante Jugoso taco lleno de verduras Puré Carne Suaves intentadores Frijoles negros Y crema agria Disfrutó de la sensación picosita De ese taco perfectamente cocinado Y todavía lo sentía en su boca Después de que él Se lo tragó Pero cuando estaba a punto de darle Una segunda mordida Sintió un movimiento de agitación dentro de su cuerpo Algo Que había sentido a menudo cuando Oh oh Dipper se levantó apresuradamente a encontrar el baño Cielos Eso sí que llegó rápido allí Se dijo Por alguna razón los baños estaban escondidos en un rincón del restaurante Lejos del mostrador Y lejos de la mesa Estaba sentado Y lejos de la mesa de donde estaba sentado Dipper Cuando él entró Encontró que los baños estaban limpios Sorprendentemente limpios para un restaurante de comida rápida Y Dipper encontró eso bastante sospechoso Todos los cubículos estaban llenos Y nadie estaba usando los orinales Pero justo en ese momento Alguien salió de una de las casetas Dipper no le prestó mucha atención Al tipo que había salido Pero este estaba vestido todo de negro Y llevaba una bolsa de plástico con él Dipper Dipper entró y cerró la puerta Desafortunadamente Él no pudo llegar a tiempo Observó sus pantalones Y encontró lo peor Diarrea Murmuró Dipper Estaba a punto de salir del cubículo Cuando notó un bulto en sus pantalones Se tocó el bulto Y una vez que lo tocó Supo exactamente lo que era Era una erección Se encontró completamente excitado Después de haberlo tocado Y comenzó a tocarlo más Pasado un rato Estaba tan excitado Que ya estaba listo Para una verdadera masturbación Bien hardcore Eso es lo que dice Yo no lo estoy inventando No sabía lo que era Le estaba excitando Pero sabía que estaba muy excitado Se quitó los pantalones cortos azules Y su ropa interior sucia de mierda Revelando su mediano Más no pequeño Eso es lo que dice ahí Pene La punta era brillante y roja Como la nariz de Rodolf El reno de la nariz roja Dipper empezó a manosear Su pequeño Dipper Más rápido y duro Más rápido y duro Sus cinco dedos se movían A lo largo de este Bombeándolo Las manos sucias de mierda Y salsa de Dipper Empezaron a sentir gotas de pre-semen Derramándose lentamente Finalmente El pene de tamaño mediano No pudo aguantar más Y estalló en una explosión de esperma Había manchas grandes De semen En todas las paredes del cubículo Y Dipper Se sentía orgulloso de ello Había logrado venirse sobre sí mismo Por primera vez Pero aún estaba molesto Porque no había terminado Sobre Wendy No Pensó Dipper Aún no es suficiente para mí Tengo que dejar salir Todo esto Con su erección Aún de pie Dipper volvió a manosear su pene Fue mucho más rápido Y Dipper se llegó Aún más rápido Fue un orgasmo Aún más grande A la vez anterior Y literalmente Comenzó a llover La semilla de Dipper Dipper se sentía Más orgulloso Sintiendo que el corazón Estaba a punto de estallar De todas las gotas de semen Que caían del techo Se sentía tan feliz Como si fuera el día De la primera nevada del año Sacó la lengua Para probar su semen Que brillaba Gracias a la iluminación Fluorescente Dextuosa del baño Lo probó Y pensó que era Una de las mejores cosas Que había probado en el mundo Mejor que la barra de chocolate Más grande Mejor que el cerdo Más raro Ni mejor que el taco Que se estaba comiendo Ahora no podía parar No podía irse ahora Y perderse De esta gran aventura Masturbadora Eso es lo que dice ahí Quiero probar Más semen Tomó un puñado Que chorreaba De la puerta del cubículo Y se lo metió Dentro de su sucia Y mojada boca Ay 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 Dipper tomó otro Y otro Y otro Y otro Estaba aún más excitado Al comerse su leche Y se vino otra vez Así que De donde viene Se dijo Dipper Observándose Gracias a la puerta Del cubículo La cara Y hasta los dientes Manchados de semen A Dipper Se le ocurrió otra idea Para seguir Una más increíble Y adulta experiencia Masturbadora Y iba a ponerla en acción Inclinó la cabeza Hacia abajo Juntó las piernas Y las alzó Agarrando A su endurecido Pequeño Dipper Y metiéndoselo A la boca Wow Que flexible Una vez que estaba Firmamente adentro Dipper Empezó a chuparse El miembro Muy duro Lo chupó Como esa piruleta El que había conseguido En la feria del condado Hace tiempo El sabor era Muy parecido Las piernas Estaban Expertamente Dobladas Por encima del hombro Que podría haber sido Un contorsionista Cuanto más chupaba Su dura polla Pollo 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 Más sus piernas Temblaban de excitación Finalmente Justo cuando estaba A punto de Dislocarse gravemente Dipper Llegó dentro De la boca Fue lo mejor Que jamás Había experimentado Y siguió Autochopándose A sí mismo Como él Estaba estimulándose A sí mismo Oralmente Accidentalmente Se cayó A un lado Del inodoro Soltó su pene Resultando En una explosión De esperma Que regó Se regó Por todo el suelo El suelo Estaba en gran parte Cubierto por el semen De Dipper Tanto Que empezó a ser Un ángel de nieve En el semen Oh Un ángel de semen Un ángel de semen Y se comía Un poco de semen En el proceso Pero luego Miró a su lado Y de inmediato Se hizo tan fuerte Que la punta roja Estaba tocando Su vello púbico Apenas saliendo Vio lo que estaba causando Vio a su ropa interior Cubierta de mierda Color marrón oscuro Levantó su ropa interior Que estaba en el suelo Llena de mierda Y manchada de semen Maravillándose De su Magnífica Belleza erótica La mierda Fue tan bien expulsada Tan suave En su pegajosidad Marrón Tan perfecta Que se sentía Escurrirse Entre las manos Blancas de Dipper El quería su mierda Sostuvo la ropa interior De color marrón Como si fuera Un pez Con un señuelo Y puso sus Pegajosos labios Blancos En la pegajosa Mierda marrón Su lengua Y sus labios Frotaban la mierda De su ropa interior Haciendo su boca Todo un lío Marrón blanco Mordía la mierda Y lo chupaba En su boca Era más estimulante Que ninguna otra cosa Ahora sabía Que no necesitaba Wendy O Mabel O cualquiera De las otras chicas De Gravity Falls Todo lo que necesitaba Era un gran montón De su propia mierda El tomó Un puñado De su mierda De entre sus nalgas Tenía mucha diarrea Y comenzó A esparcirlas Sobre su pene Es gracioso Como entre paréntesis Aparecen las especificaciones Cuando Tomás Esparcía su mierda Se excitaba Cada mes más Una vez Que su pene Estaba completamente Marrón Se vino otra vez Esparcirlas